...con los grupos. Así que bueno, yo los voy a dejar en compañía que vean la proyección y después, para que empezar que charlamos con ustedes a los que ustedes quieran preguntar. Bueno, muy casero pero hecho con el corazón y siempre teniendo presente a nuestros compañeros caídos por la causa justa que es Malvinas. Que no nos lo enseñaron los militares. Tenemos 59 años y lo que es Malvinas yo lo aprendí primero en mi casa después en la escuela primaria secundaria y después en una institución armada. Pero creo que todo argentino bien nacido no puede darle la espalda a los héroes contemporáneos que tiene nuestra patria. Bueno, los escuchamos a ustedes y la charla se va a dar gracias a lo que ustedes nos preguntan. ¿Qué tal? Buenas noches Santiago es mi nombre primero quiero agradecerles la presencia y que nos den también la oportunidad de compartir lo que es un merecidísimo y muy justo homenaje a todos los héroes caídos y también a ustedes que sigan hoy con nosotros que serán que son realmente quienes tienen la posibilidad de transmitirnos a los que no pudimos estar en las islas ese sentimiento de defender la patria. Nuestro país no tiene una gran cantidad de batallas de lucha contra un imperio una de ellas y las últimas y la última es la que tuvieron ustedes y teniendo justamente en cuenta esta situación de ser ustedes los protagonistas de lo que considero la última batalla que existió entre dos ejércitos regulares particularmente de un país oprimido en la situación que haya sido de un país oprimido frente a mi imperio y teniendo en cuenta la esta última historia de 31 años de desmalinización que nos ha tocado contra la que ustedes luchan y creo que muchos de los que estamos aquí también sin dudas es el camino más alto para llegar a las estrellas como dice el tema de la fuerza de ustedes entonces teniendo en cuenta estas cosas y la actualidad de políticas de indefensión que hay lo que yo quisiera saber es la opinión de ustedes respecto a qué posibilidades tiene el país de mantener una escuela particularmente de pilotos tan avesados y temerarios considerando que la ocupación británica continúa se reinició digamos después del 82 y teniendo en cuenta que la política actual dice que no hay hipótesis de conflicto entonces teniendo en cuenta la importancia de y el reconocimiento mundial histórico que tiene la actuación de ustedes y tratando de ordenar un poco la idea lo que quisiera saber es qué posibilidades tenemos como país de mantener esa escuela de pilotos a que están de tenerlos gracias lo que les pedimos es que la pregunta la cortemos y a breve directa si no si hay alguien después que quiere seguir preguntando no vamos a tener tiempo y se nos va a pasar la vida bueno cambió mucho pasaron mucho tiempo de la guerra eso es actualidad y hablamos hoy en día nosotros no somos ni políticos ni dirigentes no estamos más en la institución ya nos hemos retirado probablemente el país no cuente con los medios en este momento para mantener en óptima condiciones y preparación a sus pilotos lo único que tenemos seguro es que el espíritu de los soldados que combatieron en Malvinas está en cada uno de los hombres que integran las instituciones armadas que tienen nuestra patria que pertenece al pueblo como toda historia y transcurrir del tiempo en la historia de un pueblo en este ir y devenir algún día las cargas se acomodarán para que estemos bien equipados y tengamos nuestra gente le podamos dar las herramientas para que nos den la seguridad que corresponde a esta bendita nación es muy político y es incluye mucho la actualidad si yo fuera un dirigente en este momento de mi país primero me dedicaría a arreglar algunas cuestiones que necesita nuestra patria educación seguridad ya venir en la ruta 13 jugarse la vida de Buenos Aires acá hay muchas cosas para hacer y la seguridad en algún momento se ha respondido gracias bueno buenas noches como esto patientes también de Malvinas de acá de la localidad de la barría creo que una pregunta mi nombre es Raúl Torosilla para para darme a conocer y creo que mucha gente se hace esta pregunta y es ¿qué sintió un piloto al momento de un ataque al momento de realizar la misión y que muchas veces esa misión por distintas cosas no se pudieron llegar concretar pero más precisamente en el momento que se concretaba cuál era la visión cuál era el sentimiento de un piloto en ese momento tengan en cuenta que nosotros como ustedes vieron éramos profesionales del vuelo tuvimos no no fuimos ese año y nos sentamos en el avión y salimos acá a comprar hubo toda una una escuela para preparación que empieza de un piloto que me interesa después de decir cuatro años de cadete donde hay una instrucción en la preparación que todo todo tiende a preparar un combatiente toda la educación es una formación para que al final cuando uno llega a un sistema de armas como la 4B uno sea un piloto de combate no un piloto de acrobacia de efectiva entonces ¿qué siente uno cuando está combatiendo? mucho de lo que hicimos lo habíamos hecho en práctica en época de paz todo el abastecimiento en vuelo el tirar una bomba tirar un cohete tirar con camiones atacando un objetivo ustedes miren un barco encallado ahí callemos que ese barco nosotros lo usábamos como práctica de bombardeo antes de que se comenzara el conjunto probablemente he dicho que fue el 1 de mayo pero nosotros no sabíamos atacar barco tuvimos que aprender a ir durante la guerra entonces cuando llegar atacar es estábamos éramos profesionales y preparados para eso sabíamos lo que estábamos haciendo por supuesto que uno en el proceso previo a alguna emisión uno siente el temor de la muerte pero porque las posibilidades de regreso eran prácticamente el 50% de volver o quedarse y todos estábamos en el mismo entonces en el momento del ataque era ser lo más hábil posible de colocar la bomba en el objetivo ya ahí no pensás si te van a pegar o te van a pegar ya uno va a destruir ese objetivo que era asignado antes de salir a la misión y sabíamos que por ahí ya venía la instrucción de que ese desfragato o ese destructor había estado toda la noche acompañando la isla entonces uno salía ya con la precisa idea de que se va si en el medio caías era la ley del cuerpo estábamos preparados para eso te cuento algo como anécdota aterrizabas después de la misión y todo el equipo que uno se sacaba el equipo que venía a pesar de que era invierno y la paz que hacía llegaba con cero sacaba el equipo de vuelo y exprimía en el calzoncillo largo la camiseta la gana la exprimía y hacía su hincharlo en el piso ese adrenadir apura una aclaración que creo que es importante y vale la pena conocerla la fuerza aérea es una institución que está preparada desde tiempo de paz de salir desde su base de alojamiento de adiestramiento en tiempo de paz en el momento que se le ordena con un tiempo lógico ir atacar el corazón del enemigo y regresar y desplegar en otra base y seguir operando desde la otra base pero no es la función principal de la fuerza aérea argentina la batalla de lo naval entonces ¿qué nos ocurrió a nosotros? todo nuestro adiestramiento y nuestro armamento y equipamiento era para atacar objetivos terrestres centros de poder aviones bases aéreas centros de comunicación centros logísticos pero no nunca estaba en nuestro plan y en nuestras ideas y en nuestro material intervenir en una batalla de lo naval eso es lo que tuvimos que prepararnos en muy breve tiempo aprender nos dieron asesoramiento especialistas navales cuando fuimos aprendiendo durante la batalla había que suplir la deficiencia la falta de adiestramiento durante el combate una cosa muy particular y característica bueno si la pregunta yo hago en referencia al ataque a la comandancia específicamente a Jeremy Moore hay una una de las tomas ¿no es cierto? que grafican el ataque sobre cuando entrando a la barra de la comandancia se levanta un ciaquín que pone las zapas en contra de la 4 puede ser no sé si parte del video fue así en esa misión participé y dije que estaba tirando al helicóptero de allá no fue así es una representación de un hombre que ha hecho